Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Fabian y este es el canal de Emofotorock En el video pasado les dije cómo emigrar de Hotmail a Outlook este nuevo servidor de correo electrónico de Microsoft y por aquellas personas que tenían configurado Hotmail en Mail, el programa de Mac pues ya no se los va a aceptar entonces nos vamos a ir a Mail a Preferencias vamos a eliminar la cuenta en la que teníamos de Hotmail y ahora vamos a añadir una en el símbolo de Mac nuestro nombre y aquí vamos a ponerle el nuevo servidor y su contraseña vamos a continuar en la descripción le vamos a poner pop3.live.com la descripción es lo que va a ir ahí entonces la descripción es lo que va a aparecer aquí y aquí en servidor de correo entrante le vamos a poner pop3.live.com aquí vamos a añadir lo que le falta del correo en el punto de Outlook.com le vamos a poner continuar aquí en descripción le digo que es lo que va a aparecer del lado izquierdo vamos a ponerle también Outlook aquí smtp.live.com vamos a ponerle usar autenticación y le damos continuar aquí nos dice que la cuenta ya ha sido activada y nos va a ponerle crear nos salimos de aquí y como ven aquí ya está configurado Outlook y ya vamos a poder recibir nuestros correos de Outlook.com estos son Mofotorrock y nos vemos en el siguiente video bye